Esta semana en CD-RAS Hyundai España nos presenta oficialmente al nuevo Tucson. El superventas todo camino de la firma surcoreana sufre una revolución en la que todo cambia, menos el nombre. Los flashes en nuestra pista de pruebas se los llevan el nuevo Q3 Sportback de Audi y la nueva clase V de Mercedes-Benz. El primero conquista a nuestros probadores por su espíritu Sport. El segundo, por su estilo, totalmente premium. En competición charlamos con Eduardo Iglesias, el representante gallego en motos del Dakar 2021. El Monfortino atraviesa por segunda vez la línea de meta y ya piensa en sus planes deportivos para 2022. Lo veremos en la próxima edición del rally más extremo del planeta. ¡Arrancamos!